El día 10 de septiembre del presente año, después de casi dos años de haber sido aprobado el convenio con el DPS para la construcción de la primera cancha sintética, se dio inicio a la obra, que no había comenzado por falta de interventoría dada por el mismo Departamento de Prosperidad Social. Pero hoy día ya se inició, se firmó el acta de inicio la semana anterior, pero hoy se iniciaron las obras para la ejecución del proyecto de la cancha sintética en el municipio de Urrajo. Una cancha de medidas oficiales tipo B, donde va a estar iluminada, va a estar totalmente enmayada, donde va a tener una grama de alta calidad y que luego será integrada con un proyecto que si Dios quiere nos resulta será integrada con toda la unidad deportiva Rigoberto Urán. Más de 1.900 millones de pesos será la inversión para esta obra que se socializó con la comunidad esta semana, con el propósito de dar a conocer los procesos actuales del proyecto, la firma encargada de la ejecución en el cual la interventoría, al igual que la administración, estuvieron presentes. Firmamos el 4 de septiembre de este mes y debemos acabar el 4 de marzo del 2019. Esperamos, si el tiempo nos ayuda, nos hemos propuesto como empresa la meta de lograrla entregar para diciembre, pero esa sería una meta para nosotros, contractualmente se va hasta marzo. Los deportistas y amantes del fútbol en general, incluso el resto de urraeños, están esperando con expectativa la construcción del escenario. Me encanta de sobremanera como deportista, como delegado, como promotor del deporte en Urrao, que soy un gomoso del fútbol, hombre, que se lleve a cabo esta, se ejecute este proyecto. Pues la importancia de la cancha sintética para los programas que tenemos y que trabajamos con adulto mayor, radica en que tenemos un espacio más para hacer diferentes actividades, como son las rumbas aeróbicas, como son las caminatas, en un espacio diferente. Aunque aparte del propósito deportivo del escenario, en su tiempo de ejecución, también genera posibilidades de trabajo para los urraeños.